Van a tener que hacer otro rancho, los delincuentes estos, porque éste está cogiendo fuego. Por aquí hay uno y por allí hay uno, uno cuantos más. ¿Alguien correo de aquí? Aquí está el punto. ¿Tienen luces ahí? Sí, tienen luces. Vamos con la corriente. No lo gales con la mano. No, no, no se mata. Eso no mata. Eso no mata. Eso no mata. No hombre, eso no mata. Agarra ahí. Eso no mata. Venga, ayúdame. Envuelve este salambrillo. No, hay que desintegrarlo. Envuelve el salambrillo. No se la corriendo. No la quito aquí adentro. No, no. No, no. Un huevo contigo ahí vestido. Miren, el pequeño y el mayor aquí en función. Vean los puntos de estos delincuentes aquí. Son ata técnicos, son miren. Ya van dos puntos o es roto. Envuelve. ON